¡Suscríbete al canal! Y si no podemos, pues nada, pues no lo reviviremos, que hay en tu día. Pero en principio, si nos dijo aquí que esto es para revivir... ¿Tienes algún fósil? Sí. ¿Tienes una muestra de algún fósil de... veamos qué podemos hacer. Listo, hace años esta máquina ha tardado mal un poco, pero ahora son casi instantáneas. ¿Tu fósil se ha convertido en un Pokémon? Y ahí lo tenemos, tenemos a Kabuto. Vale. Voy a estar aquí. Tenemos a Kabuto. Vale. Oye, ¿por qué sigue llamándose pece de alguien si ya conocemos a alguien? ¿Misterios? ¿Misterios sin resolver, no? Ah, es que aquí no pone pece de alguien. Ah, no. Vale, armadura batalla. ¿Es armadura batalla? Está a nivel 15. Evita que le hagan golpes críticos. Bueno, Kabuto, gracias, pero adiós. No lo voy a meter al equipo porque lo siguiente que tenemos es el gimnasio de Tipo Anéctrico, es el gimnasio del Teniente Surge. Y ahí no va a ser así. Vale. Vámonos, ¿no? Vámonos, momento de irse de Ciudad Celeste. Nos vamos a ir por arriba porque supongo que habrá que irse por aquí por la casa de este señor al que le roban, ¿no? Aquí la policía y tal. Hola. No tengo que ir por aquí. No sé qué tengo que hacer. No puedo irme de aquí, he sido Celeste. Ah. Ah, vale, puedo salir por aquí pero no por arriba. ¿Y eso a qué se debe? Pues no sé a qué se debe. Vale, tengo que salir por ahí en medio pero... Sí, ya eres objeto. En la ruta 5, chicos. Nueva ruta. Ruta esta, mítica de mi auto. 5. Ataque de la última generación de la novela. Ataque de tipo bicho. Que no puede prender nadie en mi equipo. Vale, perfecto. No pasa nada. No he mirado... No sé cuál es el nivel de Surge, pero bueno, da igual. Ya lo miraré. Lo que sí voy a mirar ahora es... Poker Radar. Efectivamente, aquí aparece Meowth. Bueno, un poco de agua, muchos. Tito. Tansfars, Gravin, Diopider. Vale, pues vamos a... Ver. Señores, sí, señores. ¿Cuál es ese primer Pokémon de ruta? Ruta 5. ¡Vamos, Sanker! Gol. Cuidado que he bajado la de... A ver si me voy a cargar ahora. Es que igual me lo cargo ahora de otro golpe. Vamos a hacer... Tirarle una copia o otra. Vale, es un Sanker. Vale, pues ahí está. ¿Has estado en el camino de bicis? ¿Has estado en el camino de bicis? ¿Has estado en la ciudad azulona? Aunque últimamente se ha llenado de motoristas y maleantes. Pues sí, veremos. Veremos qué ha pasado con esos maleantes. Pero para eso no todavía queda, ¿eh, señor? Tengo que entrar para el siguiente triandote, joven. Esta vez me lo pienso llevar. Yo me lo precioso un Pokémon solo porque no está creciendo como tú deseabas. Tal vez descubras que tiene otras capacidades igual de útiles. Tengo que mi madre y pusiera guau para tener una azul y... Pero no, pues bueno. Según me contó mi padre, hace falta equipar a tu morrón con un inicio. Sí, no sé. Vale, es que por aquí es a la guardería. Si por un segundito crean con cualquier otro Pokémon, siempre saldrá un huevo. Por eso los pilladores Pokémon más veterinados llevan un tío o varios sus huevos. Sí, lo llevan con sus IVs y con sus naturalezas y sus cosas. Eh, ¿qué es? Vale. Se han cargado de la guardería. Sí, ahora vamos a conocer, si quieres lo sé. Eh, incubadora. Vale. Podemos almacenar huevos para no tener que llevarlo sobre equipos. Vale, aquí se puede dejar, sí. Eh, sí, sí. Bueno, me está explicando todo la crianza, ¿no? Una vez vi a un macho en poner huevos. Fue una experiencia bastante perturbadora. Vale, vale. Bueno, pues nada. Hámoslo de aquí. ¡Se vio a milagros! Vale, para potencializar que ese tipo planta. Porque no llevo ningún problema de tipo planta ahora mismo. Yo pienso en esa caseta verde podrás atravesar Ciudad Zafrán por debajo y atajar hasta las rutas 6. Como su ciudad de su terreno llevo años, pero te impide a la gente viajar por la región sin tener que pasar por sitios llenos de la población. Vale. Pues sí, de hecho es que tenemos que ir por ahí porque no puedo ir a Ciudad Zafrán, supongo. Está cerrado, ¿no? El camino. ¿Quieres ir a Ciudad Zafrán? Yo lo dejaría para cuando tenga por lo menos 5 medallas. O sea que su líder de gimnasio es de las más fuertes de la región. La guardia de la entrada a Ciudad Zafrán nos hemos puesto muy buena. No nos moveremos hasta que mejoren nuestras condiciones laborales. Y nuestra principal demanda es muy clara. Queremos un buen refrigerio que nos quite la sed. Vale. La de la sed, pero cambiada, ¿no? Cambiado un poquito la historia. Vale, pues nos metemos por aquí, señores. Y nos vamos a Ciudad Carmin. Vámonos a Ciudad Carmin. Está conversando subterráneo. Está guapo, el subterráneo. Está bien. Aquí solía haber gente y... Algunos te cambiaban de oficina de intercambios y tal. Esto es un caramelo raro. Me sirve de mucho. No me sirve de nada un caramelo raro, tío. Si no, busquen los que quieran del centro Pokémon. A ver, por aquí hay... Tres barrocas, más tres barrocas... Uy, combates. Compate, sí, muchos objetos. ¿Muchos objetos o son fungos? No, no pone que fungos sea un poco salvaje de esta zona. Sí que está suelo, bueno. Suelo, Spawn, Feebas... Oh, Feebas. Estoy viendo que de agua solo está un Goldín y Feebas. ¿Y te he tratado para un Goldín? ¿Y te he tratado para un Feebas o qué? Va a salir Goldín casi seguro, eh, pero... Vale, primero poco de ruta, chicos, en la Ruta 6... Vale. Vale, era evidente que iba a salir Goldín, pero bueno, había que intentarlo. ¿Voy a sacar a Fluffy? Vale, este Goldín, parece que va a ser un Goldín más tranquilo que el de Murcia. Uf, uf, como ha sobrado ese Supersónico, eh. Vale. Vale, gracias. Y gracias que estoy viendo que he costado. Sí que es paralizado, eh, confundidor. Vale, no me va a matar de otra. No me tiene llaman. No está ni en amarillo ni nada, pero... Está paralizado. Venga, está paralizado. He atrapado, hombre. Me había gustado Feebas. Me había gustado un Goldín. Pero venga, mejor formaremos... Nos conformaremos con Goldín. Y ahora, ¿qué? Vamos a ir combatiendo. Charmílion de primera. Puedo enganchar Charmílion de primera, por ejemplo. Hola. Y si tu propieta tienes esta hierba alta, me espantarás a los Pokémon raros. Vale, lo que te voy a decir. ¿Puedo trazar a Nerea? No, 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 no. Porque es gigante el Sprite de Floreb, tío. Claro, ¿qué tal? Vale, va a ser el tiempo de la vida, te sé. No te va a dar tiempo a que se desee o se fuga. Adiós. Chao, 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 chao. Onix sube al 14, al 15. No, no he visto nada de Pokémon raro. Efectivamente, es un Funko. No aparecía en el Poker Radar, porque no aparece en el Mierro Alto. Pero sí aparece como salvaje. Efectos Fora, de verdad. Voy a ir tocando todas, porque algunos eran objetos. Vale, referente, antídoto. Esto es un fumo seguro. ¡Oh, un Pará! ¿Por qué un Pará? ¿Por qué un Pará? Tiene las Zetas esas de arriba, pero, joder, la Zeta no es forma de Pokémon. Pero, joder, la Zeta no es forma de Pokémon. Pero creo que me ha dado por atrapar en el agua, si no me habría aparecido más de Maidseguro. ¡Aguanta! Esto es que se ha quedado en PS por... ¿Por qué sí? No, parece que se ha quedado porque sí. No se ha ido el mensaje de que fue su problema. Pues ya está, no pasa nada. Vale, otro Fungus. Tendría que haber ido por un Fungus, tío. Tendría que haber ido por un Fungus en lugar del Gondino. Porque de agua tenemos al Barbo. El Kiardo, si algún día me da por revivirlo. Van Barrocas. Estoy viendo, tus Marrocas es mejor que las Marrocas. Vale. No sé lo que tenemos. ¿Debería curar? Voy a curar, no creo que la ruta sea muy larga y me queda todavía otro Pokédead. Unas pocas maletas y mis queridos Pokémon es lo único que necesito para lanzar Malaventura. Vale, eh, ni tocar. ¿Esto es que se queda con PS? Está un poco de coño. ¿Está un poco de coño con que haga con PS o qué? Mira, para arriba. Desarmino al 24, el resto también sube. El Flapio al 25, quiere aprender gol a gol. Y esto depende de las velocidades. El Flapio es un poco lento. No tiene mucho sentido. Vale, o sea, y vamos con Rockraft, tío. Rockraft, ¿dónde estamos, tío? Rockraft, mételo un lanzarroca este por cuatro. No me puedo creer, tío, que a la mínima que tiene la oportunidad de confundir y de no sé qué. Y siempre me confunde y... Y con Capito, o con el Mirino. Onix también tiene ataque de tipo Rockraft. Me ha quitado bastante, ¿eh? Para ser poco técnico. Toma Rockraft. ¿Puedo creer que de dos confusiones me ha confundido las dos? Es lo mal que ahora, por lo menos ha golpeado. Y ha golpeado para que aguante. Esto es de coño, esto. Esto es de coño, nip. Esto es de coño. Esto es de coño. Esto es de coño. Podría haberlo hecho con Charmiglion facilísimo. Había querido sacar a los Pocerones de Borrota. Digo, no sé por cuál lo que era el Rota. Pues no. Lo confunda, el Onix también me lo confunde. Increíble. Espectacular. Vale, aquí hay más cositas. Onda Voltio. Onda Voltio. Qué potencia tenía Onda Voltio. No recuerdo. No recuerdo, pero... Igual nos interesa, ¿no? Vamos a revisarlo. Onda Voltio tiene 60. Onda Voltio, Onda Voltio nos interesa. Nos interesa bastante. Por cierto. Tenemos calciación. ¿Por qué no se lo he enseñado yo a este Charmiglion? Calciación tiene, ¿cuánto? 65. Puede ser. De hecho, de hecho 65. Por lo menos. 65. Se lo voy a poner igualmente. Sí. Lo voy a poner igualmente. Vale. Algo más interesante que podemos usar. No, yo creo que más o menos el resto están ya miradas. Debería ponerme un romper. Spice. Vale, científico. Tendrá focos más eléctricos. Probablemente. No he venido Charmiglion. Tengo los focos más especiales del mundo. No los verás en ninguna otra parte. Cerebrito. Volvás. ¿Vas a operar a los tres iniciales de canto? Vale. Volvás. ¿Qué más? Mírate. ¿No, Flappy? ¿Qué otro? ¿De qué tal con el Star? Yo creo que era el Starmi el que me cambiaban por un Squid o algo así. Vale. Vale. Son más voltos. Que si no. Que si no. Que si no te hayan mejor. ¿Eh, Flappy? Que si no. Con Barrocas. No, claro. Sí. Mejor que las Barrocas. Y Charmander. Ok. Con Barbo. Barbo. Un pulso. Yo también. No. Tal vez no sea tan especial como creía. No. Bueno, sí. Los Pokémon son especiales. Pero yo soy mejor. Mira. ¿Qué es? A la hora de pecar lo más importante es tratar de no hacerle daño al Pokémon. Por eso siempre se usan cañas especiales. Sin pinches ni elementos contantes. Un poli bueno ahí. Hay un objeto pintado en el lago. Supongo que podría intentar cogerlo usando Surf. Pero a mí solo me interesa pecar. Ya me preocuparé yo de cogerlo. Esto... Esto va a ser un qué. Para. Si se para es el otro. No se lo acepta. Supongo. Vale. Súper moción. Y ahora... Quedan dos combates antes de llegar a... Carmin. Voy a curar. Voy a curar, ¿no? Nos vamos a picnic. ¿Y sabes por qué? Ah, combate doble. Hostias. No sé quién lleva el segundo. Vale. Sí, me vale. Me vale. Calcinación. No me ha dejado elegir a quién. Así que entiendo que va a los dos. Y bomba fango a... Nidorino. Ticotaje bonenoso. No me ha dejado. No me ha dejado. Bomba fango. Para Nidorino. Y solo queda ya Nidorina. Volviendo. Ticotaje bonenoso. No me voy a evitar mucho. No me he intocita. No me he intocita. Pero ojo. Que esto me ha acabado. Corvishkir. Insisto con calcinación. Que golpea a ambos. Y bomba fango a Nidorino. Vale. Me voy a acercar a Nidorina con esto. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Va directamente a por mi izquierda? Claro. Creo que le ha hecho más daño. De lo que le habría hecho. Si hubiese volcado. ¿Y aquí qué podemos hacer ahora? Podemos hacer una garra metal al Kildia. Y podemos hacer hidropulsa al Kildia. O sea, ya la garra metal. Con un 25 de precisión. Con un 25 de precisión. Sigo, hombre. Vaya lo ataca. Insisto con garra metal. Y remato con mi propulso. Si me rematará para mi izquierda. Vamos a ponerla para allá. Y al Kildia. A ver si le golpeamos ahora. No lo matamos. Pues full. Protege de golpe crítico. Me da igual. Me está ya. Ahí lo tenemos. Combate doble que... Bueno. Me iba a decir que se ha complicado. Bueno, se ha complicado porque hemos fallado algún ataque. Pero si no habría ido más fácil. Vaya, nos ha ganado un combate doble. Un combate doble que, por cierto. No esperaba. Ha sido un combate doble a traición. Ya que guapo, ¿no? Lo decía Carmin, tío. Los toques estos aranjados. Muy guapo. Muy guapo. Vale. Puremos. Hola. Y ves que la Pokémon se te empiezan a quedar contras para capturar Pokémon, deberías pasarte a la Super Bowl. Son bastante más efectivas, aunque no infalibles. Infalible no hay ninguna. Los Pokémon de la misma especie pueden ser muy distintos dependiendo de factores genéticos o de cómo han sido entrenados. Como decimos en mi gremio, nunca pescarás dos Madikas iguales. Vale. ¿Puedo comprar ya en plan Super Bowls 10? Sí, voy a comprar 10. Voy a comprar 10. Super Repel, voy a comprar 10. Y yo creo que con esto ya vamos tirando. ¿Cuerda subida? ¿Hay cuerda subida? No hay cuerda subida. No venden cuerda subida. Una pena. En esta playa puedes encontrar una buena variedad de Pokémon y Pua Agua. Es la diferencia con otras playas más desoladas como la de Ciudad Fuxia, en la que solo encuentras 30. Vale, antes de seguir hablando con la gente, puedo atrapar aquí, ¿verdad? Puedo atrapar y no solo Pokémon de agua. Los de agua son Remolid y Carvalho. Ahora buscaremos hierba para... Estoy buscando a Spirou. ¿Lo camináis por mi Farfetch? No tengo a Spirou. No sé si es el Farfetch de Valar, ¿eh? Sería bueno. Si no, Carmin, los barcos vienen y van. Todos los días pescaran nuevas y exóticas en otras partes del mundo. Bueno. Los reportes de delitos de tirón que se han disparado. Robos, extorsiones, vandalismo. Sospecho que están maquinando un plan catastrófico y que buscan recursos para llevarlo a cabo. Puede ser, ¿eh? Va a poder enmarcar en SSA en todos los años y hacer amigos por todos lados. El Pidge va a enviarle una carta a un pariente de ciudad. Espera, voy a estar de vuelta antes de ahora. ¿Cuántas horas tarda el Pidge aquí en ir y volver, tío? Me ha dejado ahora con la duda, ¿no? Antes de la noche, hombre. Y claro que antes de la noche, ¿no? No creo que tarde tanto en llegar de un sitio a otro. Vale, me está diciendo que esto va a estar construido. Interesante. Interesante. Como interesante sería también encontrar a alguien que me dé algo para romper estos objetos. Estas rocas. Es que lo intentado es interesante. Rockrab. Para ti. Tengo que mirar, por cierto, nivel del Teniente Surge. He mirado todas las rocas que no me he dado. Y aquí hay hierba alta. Esto es Pidora Carmín. Así que quiere decir Nuevo Pokémon para intentar capturar. Y ahí lo vamos a tener. El primer Pokémon de ruta es Missile. Me gusta, ¿eh? Para lo que había. Me gusta el Missile. Me gusta el Missile. Siniestro hielo. No tenemos ninguno de los dos tipos. Así que... Bien. Ojo que incluso paralizamos más rápido que nosotros el Missile. El Missile es un poquito más complicado de lo que ha hecho. Voy a probar Poké Ball, pero probablemente va a ser que gastar. Bueno. No lo has atrapado ni de coña, ¿eh? Me gusta ese mensaje. Super Ball. Super Ball. Super Ball sí, ¿eh? Super Ball sí. Super Ball sí. Vale. Buena captura de Snissed, ¿eh? Buena captura de Snissed. Tengo que mirar cómo evoluciona. Pero me gusta. Me gusta. Mineral evolutivo. Para subir la defensa en Pokémon que no está en última fase. Bueno, tengo a todos con objeto. Ahora mismo se lo podríamos poner a Onix, por ejemplo. Por ejemplo, se lo podríamos poner a Onix. Ya veremos en un futuro quién lo puede llevar. En esa casa hemos entrado, si no me equivoco. Hola. Cuando termino de hacerse poder, soy tan pegojosa que me parece un Grieber. Por cierto, ¿sabías que los Grieber se le tiene a partir del logo depositado del fondo de la mano? Eh, sí, vamos a ver. Club de Fans. Aquí es donde te dan el bono para la bici, pero si no hay bici en este juego, va a salir para ver. ¿Quieres que compruebe si tu compadre es feliz contigo? Vale. Comprueba Charmina, si es feliz. Me parece muy contento contigo, te tiene mucho cariño. Bien, estamos haciendo la fase A. Cuando ves una cola de un Pikachu, ¿no te dan ganas de tocarla? No. Cuando balazas misiles, emite unos amiguitos super bolos. Ese es el mejor Pokémon de Mujerra. Mi Pokémon favorito de nuestros presidentes es su Rápida. Lo tiene muy mimado y con sentido. Uf. ¿Te va a contar toda la historia de las Rápidas? Creo que sí. ¿Te gustaría que te hablara de mis Pokémon favoritos Rápidas? Se viene a chapar. Mi Rápida se llama Yamita. Es un ser cariños al fichable. Cuando balazas sueltan los pequeños gemelitos, nomás cookies. En invierno siempre dormo con ella y me da calidez tanto físicamente como en el corazón. Le he heredado a mis tres hijos porque quiero entregarle todas mis propiedades a ella como herencia cuando pueda. Eso incluye este edificio y todas las vidas humanas que dentro de él. Vale, vale, está bien. Incluso me he tatuado a Yamita en distintas partes del cuerpo. Mira, aquí y aquí. También aquí, sí. Vaya, creo que he hablado demasiado. Es que cuando me pregunto por Yamita no paro. Toma esto por escuchar. Ah, me da el bono bici. Pensaba que no había bici aquí. ¿Me sirve para canjearlo por una bici? Ah, sí, sí. ¿Para que no había bici? Si, pero la bici no dijo que esto era una tienda de alimentación o algo así. Yo creo que los pocos son buenos de forma natural, pero se pueden volver malos si los utilizan en la urna o algo así. He emprendido con un pequeño negocio de MTs. Las importo de regiones más baratas y la revenda a mayor precio. Tengo una bastante buena. ¿Me la comprarías por dos mil porque cuartos? No la encontrarán más barata. Vamos a comprarla. ¿Vol yo, eh? Vale. Menos mal, esto me dará para ir tirando. Voy a morir, me tengo un cambio. ¿Es físico? ¿O es especial? El otro cambio es... Vamos a mirar en Fluffy. La teoría especial y 70. Es mejor que un da volte. Claro, con el inconveniente de que tienes que sacar al Pokémon del combate. Voy a quitarle la carga. Voy a quitarle carga y... Bueno, le vamos a poner un corte especial. Puede tener... Su utilidad. Es unida y vuelta de tipo eléctrico, básicamente. Y de categoría especial. Antes de seguir. Voy a ir a la ciudad celeste. Quiero mirarlo de la bici ya por curiosidad. ¿Te das una bici o me estás vacilando? ¿Tienes un mono bici? Pues no, ya. Se supone que mi bici no está en la venta, pero parece un mono auténtico y legal. Está bien, toma tu bici antes de que me arregle. No, pues sigue bici. Un vistazo a lo bici. Un vistazo a lo bici. Ah, mira. Vale, está bien, ¿no? Hostia, no tiene nada de movilidad aquí, eh. Cuando va hacia abajo no tiene nada de movilidad. Cuando va hacia arriba, se le mueve la mochila, por lo menos. Pero aquí no se ve nada. Bueno, pues ahí está. Tenemos la bici. Sin más, ¿no? No creo que va a la utiliza, prefiero ir corriendo. Ok, va bastante rápido. El líder Surge luchó en la guerra con una región lejana del otro lado del mar. Siempre dice que los jóvenes deberíamos ofrecer más estos tiempos del mar. Hola. El SSL es un barco de alta categoría. Una de las mejores obras de ingeniería naval que he presenciado. Muy bien, señor. ¿Tú eres más de Growlithe y el Pokémon Barrito o de Miaoza y el Pokémon Latito? Bueno, ¿para qué elegir si puedes tener los dos? Son bastante... Están Pokémon bastante comunes. Sí, sí que son. ¿Han tomado aquí? Creo que sí. Sí, ese es el que me ha vendido el tocanter. No está Surge, ¿no? Ha embarcado en los cruzones que se han... Quería tomarse la merencia de la Surge. Vaya, ha pescado un objeto interesante. ¿Lo quieres? Cascabel Concha. Parece algún tipo de recuerdo. ¿A quién pertenecería? El Cascabel Concha hace que... Bueno, recupere PS. Voy a mirar los objetos que tengo. Buah, es que en verdad llevamos... Llevamos buenos objetos. No voy a cambiar ninguno. ¿Vas a luchar contra Surge? Te consejo que intentes conseguir un buen Pokémon de tipo tierra para maximizar tus posibilidades. Hombre, si puedo, iré ahora al Túnel Dillet. Para atrapar... Un Dillet, supongo. Que si no. Hay gente perversa que se dedica a robar Pokémon para venderlos a un alto precio. Como Tick Rocket. Y si bien que esos Pokémon no les sirven, se deshacen de ellos. Se supone que enfermos muy... Los muy, los muy... Dilos, Dilos, Dilos. A ver, por aquí se va al puerto. Y por aquí se sale. ¿Has estado en el Túnel Dillet? Revisas decenas de kilómetros para construir. Por lo que esto es Dillet tiene galerías como hechas por todo el mundo. Sí, en Galona también encontramos uno. Una cuadradible, todo así. A ver. Ruta nueva. Intento otra por un Pokémon aquí. Podría, ¿no? Aparece Jumper. Uh, Jumper, Sidney Pede. Eh, Charcabez. Aparece Stardew. La de Stardew no es ninguna tontería. La de Stardew no es ninguna tontería. La de Stardew para intentar cambiarlo por un Squirtle. Vamos a ver. La primera Pokémon de ruta. La otra. Ludicolo. Ludicolo. Eh... Vale. Es lo que ha salido. Es lo que ha salido. Es lo que ha salido. No puedo bajarle más la vida. Vale. Me ha hecho falta. Y no te lo he atrapado. Tendría que haber ido a tierra. Tendría que haber atrapado en tierra. Vale, pues hemos atrapado ahí. Vamos a intentar atrapar también el túnel. Ya que estamos. Bueno, a Barbus de primera. No sé quién pone la primera. No sé, porque aquí me va a salir un pocadón de tipo tierra. Tengo un equipo que es débil al tierra entero. Pero es el Barbus. Lo que pasa es que el Barbus con qué le bajo yo la vida. No lo veo, eh. No lo estoy viendo, eh. No estoy viendo con qué bajar de la vida. No lo estoy viendo con qué bajar de la vida. No sé, voy a poner a Onix. Voy a poner a Onix y... Y yo qué sé, y a ver qué me sale aquí dentro. Señores, túnel de igre. No voy a atravesarlo. Simplemente voy a atrapar un pocadón aquí. Porque puede ser un pocadón de tipo tierra. Un pocadón que no sirva para el gimnasio. Si es que sale alguien. Ah, joder, vale. Que es que no aparecen. Solo aparecen en grupos de polvo. Dile. A ver. Tampoco me voy a sorprender, ¿no? Cuidado la magnitud. A ver. Onix tiene mucha defensa física. Tiene mucha defensa física. Pero claro, es súper eficaz y... Y me ha hecho una magnitud marquísima. Vale, más de magnitud 9, 9, 10. Lo que sí le voy a hacer, yo qué sé. Tumba roca le voy a hacer. Tumba roca le voy a hacer. Tumba roca, le he quitado algo más. Le he bajado la velocidad. Tengo que cambiar de Pokémon, evidentemente. Voy a cambiar a Barboats, que es lo que no he hecho en la tierra. Tumba roca. Y yo aquí no puedo hacerte nada porque te mato. Voy a tirarte una Pokémon. Yo creo que una Pokémon no voy a matar. Ah, pues sí, sí que tenemos. Vale, ¿no? Fácil. Fácil. Lo vamos a hacer, voy a tirar al equipo de I. Le toque. Tiene opciones, tiene opciones de que lo montamos al equipo. Tiene opciones de que lo montamos al equipo. Vale. Voy a irme rápidamente por la opción de Carmín. Vamos a curar. Y yo creo que por aquí, señores, vamos a dejar este episodio de hoy. Y ya está. Bueno, hemos llegado a Ciudad Carmín. Está bien, ¿no? Ciudad del tercer gimnasio. Tenemos que hacer LSS antes de poder enfrentarnos al Teniente Surge. Hemos atropado un Diglett. Y un Lota. Puede ser que Diglett tendrá el equipo. Puede ser. Y nada más. Espero que os haya gustado. Este episodio, chicos, sabéis que así, pues dejaros like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Game over